El receptor 5HT5A se encuentra ubicado en el sistema nervioso central y es responsable de la regulación del movimiento, la regulación del sueño. ¿Cuáles son algunos antagonistas reportados para este receptor metabotrópico? La ergotamina, que es bastante transversal por cuanto es agonista de varios subtipos de tipo serotinérgico. El ácido valerénico es un agonista parcial. Esto significa que el resultado final es menor que la activación por el ligando endógeno. Eso es un agonista parcial. Y también, interesantemente, la 5-carboxamido-triptamina. Ya aquí podemos destacar algo importante y es el hecho que la posición 5 puede ser intervenida por otros grupos funcionales como, por ejemplo, una carboxamida, o sea, una amida y un carbonilo. Dentro de los antagonistas tenemos la ritanserina, la dimebolina y la metotiopina, o también llamada metitepina. Bueno, ¿qué podemos decir de algunas de estas moléculas a grandes rasgos? La ritanserina se estudió extensamente en el pasado, más o menos por ahí en los años 90, como un antagonista capaz de tratar dolores de cabeza que estaban asociados a depresión. De hecho, hubo artículos científicos donde se comparaba la eficacia de ritanserina con, por ejemplo, amitriptilina, que también se ocupa para la depresión y para ciertos dolores de cabeza refractarios. Sin embargo, nunca logró salir a la luz como fármaco. Además, no es una molécula selectiva por 5-HT5A, sino que además tiene muy buena afinidad por otros subtipos, como por ejemplo el 5-HT2A y el 5-HT2C. Sobre la dimebolina, que también es conocida en la literatura como la trepirdina, bueno, es un compuesto bastante promiscuo, no es solamente afín por el receptor 5-HT5A. Y lo interesante de este compuesto es que ya desde el 2011 se estaban investigando sus propiedades reparadoras de la memoria, por así decirlo. Hubo varios estudios en modelos animales de Alzheimer, donde esta molécula demostraba ser bastante buena para mejorar varios aspectos cognitivos deteriorados por esta enfermedad. Bueno, respecto a los agonistas, el ácido valerénico es un componente de la valeriana. El ácido valerénico, como podemos verlo aquí abajo, corresponde a una estructura de tipo terpénica, es un derivado de terpeno, específicamente del isopreno. Es una estructura que no tiene relación alguna con la serotonina y que tiene un carboxilato que adquiere carga negativa a pH fisiológico y no carga positiva, como en el caso de la serotonina. Muy interesante eso, llama la atención. Y bueno, como bien saben ustedes, todos los extractos de la valeriana en general tienen un efecto sedante. Este compuesto es un agonista parcial serotoninérgico con un buen efecto sedante, por lo tanto, como inductor del sueño. Tratado, ocupado, mejor dicho, para el tratamiento del insomnio. Químicamente, podemos decir que, dado que este compuesto se enlaza también a los receptores serotoninérgicos 5HT5A, entonces necesariamente la contribución hidrofóbica es muy importante para la afinidad, porque no hay ningún otro grupo funcional a excepción del carboxilato. Aquí hay una foto, a la derecha, de la planta, la valeriana. Receptor 5HT6. Dentro de las múltiples funciones que regulan, se encuentran, bueno, todas funciones de índole cerebral. Está en la corteza, en el bulbo olfatorio, en el sistema límbico. Y fíjense todo lo que se regula, el estado de ánimo, la cognición, el aprendizaje, la ansiedad, la memoria, modula la neurotransmisión excitatoria, incrementándola o reduciéndola en distintas áreas cerebrales. Así que, es un receptor complejo, podemos decirlo así, por cuanto puede activar o suprimir algunas áreas del cerebro. Por ejemplo, el sistema límbico, el sistema límbico es aquella parte del cerebro que incluye regiones como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, y por lo tanto, en esta región, ¿qué es lo que se regulan? Las emociones, también la memoria, y algunos instintos que se les llama primitivos, por así decirlo, no me gusta llamarles así, pero regula también algunos comportamientos, o por ejemplo, los instintos sexuales, el apetito voraz, ¿ok? Así que, digámoslo así, conductas básicas. ¿Qué hay de los compuestos afines a este receptor? Dentro de los agonistas, acá tengo dos de experimentación, una dimetiltriptamina, y este otro compuesto desarrollado por el laboratorio, creo que este era el laboratorio Wyatt. Se están empleando para depresión, ansiedad, y desórdenes obsesivo-compulsivo, los agonistas. Por otra parte, ¿qué hay de todo este asunto de la memoria, de la regulación, de la cognición, del aprendizaje? Bueno, para eso están los antagonistas, como la tripirdina, hidalopirdina, intepirdina, PRX07034. Ahora, si bien es cierto, yo no he puesto ya todas las moléculas dentro de los apuntes, no obstante, les recomiendo que ustedes las busquen, porque podrían haber preguntas, no acerca de, diga a qué corresponde esta estructura, sino preguntas de aplicación que impliquen algunas de estas moléculas acá mencionadas. Todos estos compuestos, se sabe que mejoran problemas como el Alzheimer, la demencia, reducen el apetito, y también generan pérdida de peso. Este es un compuesto interesante. Obviamente, no hay una cura absoluta de este tipo de patologías, pero sí retardan el progreso. Aquí abajo tenemos la estructura de la tripirdina, y como podemos ver, corresponde a un núcleo de tipo indol, fusionado a una pipiridina, básica, por cierto, y una cadena etilpiridínica. O sea, es un compuesto muy parecido a la serotonina, donde la diferencia está en que no tenemos el hidroxilo en la posición 5, y tampoco tenemos la cadena etilamina. Acá tenemos una cadena etilamina, no obstante, sigue siendo protonable, adquiere carga positiva a pH fisiológico. Ahora, si se les preguntara, por ejemplo, en la prueba, a partir de esta misma estructura, ¿qué modificaciones haría usted para incrementar la afinidad serotoninérgica? Bueno, una modificación razonable sería incrementar el largo de este lado de la molécula, donde estoy señalando con el cursor, y lo voy a destacar ahí. Podríamos nosotros alargar este lado, podríamos alargar, y por lo tanto formaríamos una cadena etílica, y por lo tanto un ciclo de 7 en ese lado. Esa es una modificación posible. La otra modificación es probar distintos grupos funcionales de la posición 5, que como ya hemos estado viendo con toda la serie de moléculas que hemos visto, parecerá ser que no es trascendental que haya siempre un hidroxilo ahí, por lo tanto podemos probar distintos grupos funcionales. Muy bien, ¿qué hay del receptor 5HT7 ubicado también en el sistema nervioso central y a nivel periférico en todos los vasos sanguíneos y abundantemente en el tracto gastrointestinal? El 5HT7 regula la musculatura lisa, la temperatura del cuerpo, controla los ciclos circadianos, o sea, los estados de ánimo, de vigilia y de somnolencia, el aprendizaje, la memoria, el sueño. Y fíjense, dice, podría ser un target útil para el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas y autismo. Esto es algo que se está estudiando extensamente hoy en día, por cuanto está aumentando. Genéticamente estamos empeorando, cada vez hay más mutaciones, más problemas genéticos, más enfermedades relacionadas con la genética y las mutaciones. No estamos mejorando, sino que generacionalmente nos estamos degradando desde un punto de vista genético. Y para este tipo de patologías ya neuropsiquiátricas, como por ejemplo para el tratamiento de la esquizofrenia, para el tratamiento del autismo, este receptor parece ser relevante por cuanto la activación o la supresión en algunos casos permitiría generar cambios en el comportamiento. Dentro de los agonistas tenemos 8-Hidroxid-PAT, 5-CT, bueno aquí solamente hay siglas, son compuestos experimentales, se ocupan en investigación científica y destacamos el primero, 8-Hidroxid-PAT. Químicamente, ustedes dirán, bueno esto no tiene nada que ver con la serotonina. A ver, vamos por partes, si ustedes se fijan aquí hay un centro quiral, por otra parte este nitrógeno se puede protonar a pH fisiológico, por lo tanto se va a parecer al NH2 de la serotonina. Hay un hidroxilo acá. Y si nosotros contamos ahora la cantidad de átomos de carbono, vamos a tener que por una parte hay 2 y por otra parte hay 3. A ver, perdón, acá sería, no lo puedo deshacer, vamos a borrarlo entonces. Sería 1', 2', 3'. Ahora esta molécula es un poco rara, pero ya vamos a ver y la vamos a comparar más adelante, que si uno la rota, se parece bastante a la porción aromática de la serotonina, o sea, todo este anillo con el hidroxilo se parece al anillo hidroxilado del indol. Y luego esta cadena que sale con este nitrógeno también tiene cierta similitud geométrica con la cadena de tilamina de la serotonina. Luego, dentro de los antagonistas tenemos todos los antipsicóticos, como la ketanserina, olanzapina, ritanserina, etc. Y hoy se buscan nuevos y mejores antagonistas como potenciales antidepresivos. Así que más que una cuestión antipsicótica, lo que se está buscando es antidepresivos, que actúen como antagonistas del receptor 5HT7. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a repasar, por así decirlo, de nuevo, del 1 al 7 y vamos a ir destacando algunas cosas nuevas. Nos vamos a ir sumergiendo un poquitito más ahora en la relación estructura-actividad de algunos grupos en particular, de aquellos que son relevantes desde el punto de vista de la terapéutica. Receptor 5HT1. Bueno, como dice ahí, con excepción del 5HT1E, 5HT1E, todos exhiben una buena afinidad por 5-carboxamido-triptamina. O sea, la 5CT que mencionábamos delante es esta estructura que estamos viendo acá, donde en vez de tener un hidroxilo tenemos una amida. Químicamente a ese grupo funcional se le llama carboxamida porque lo que se conecta directamente a la posición 5 es un carbonilo. O sea, no es requisito que haya un hidroxilo. El resto es igual a la serotonina. 5HT1E, dice, con excepción del 5HT1E, muy buena afinidad por este ligando. Los receptores 5HT1E son autorreceptores. ¿Qué significa eso? Significa que están en el terminal presináptico. Por lo tanto, al ser activados, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que vamos a ilustrar ahora a continuación. Como es presináptico, significa que está en la neurona que trae el impulso nervioso, no en la que lo recibe. Y acá dice, receptor 5HT1E. ¿Ok? Y fíjense que cuando la neurona se autoinerva, porque las neuronas tienen esta particularidad, muchas se autoinervan con un axón, qué sé yo, una ramificación de la axón, se pueden autoinervar, y cuando se libera mucha, mucha serotonina, se libera también por acá, y esta serotonina, al activar el receptor 5HT1E, suprime, por eso que hay un menos, la liberación de más serotonina. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que es un receptor de tipo autorreceptor, o sea, recibe su propia descarga de serotonina, y somatodendrítico, que significa somatodendrítico, que está ubicado sobre el soma de la neurona, no en el axón de la neurona. En el terminal presináptico, sin embargo, hay otros autorreceptores, ¿como cuáles? Como el 1D y el 1B, pero el 1A es dendrítico. Aquí tengo ahora una comparativa de agonistas de receptores 5HT1A, tenemos ahí el 8HPAT, que es agonista de varios, ¿ok? No solamente el 5HT1A, y el 8HPAT, si nosotros lo superponemos con la serotonina, fíjense cómo coincide toda esta región, observen acá, si lo destacamos, todo esto está coincidiendo de manera perfecta con la porción aromática del núcleo 5HT1A. ¿Ok? Así que la superposición nos muestra de que esta molécula aparentemente que no tenía nada que ver con la serotonina, sí tiene una similitud súper, súper grande. ¿Ok? Lo otro que estamos concluyendo en base a las estructuras que hemos visto hasta el momento, es que no es requisito que el amino sea primario. ¿Cuál amino? El protonable. ¿Ok? El que está acá arriba. No es requisito que sea primario. Como podemos ver, puede estar ramificado. Entonces, ya ustedes, y lo hemos estado haciendo, ¿qué requisitos estructurales consideraría los más importantes? Ya lo hemos dicho, hemos mencionado varias cosas. Necesitamos tener un sistema aromático, necesitamos una cadena con un nitrógeno protonable a pH fisiológico, separado de este sistema por no más, o idealmente por no más de dos átomos de carbono. ¿Qué opina del alineo indol? Bueno, el NH está quedando en evidencia, el NH y el indol, que no es estrictamente necesario para la actividad biológica. Tenemos entonces que el hidroxilo, en resumen, fue un clave en la unión al receptor, si lo comparamos con 8 hidroxides de PAT, el anillo indol no es necesario para la actividad 5-HT1A y el hidroxides de PAT presenta una baja biodisponibilidad oral, por lo que se buscan nuevos derivados. Esa es una de las razones por las cuales este compuesto no llegó a ser fármaco. Recuerden que una particularidad es que muchas moléculas no llegan a ser fármacos, no porque no tengan afinidad, sino por causas farmacocinéticas. Bueno, este nombre ya que hemos estado diciendo hasta el momento, 8 hidroxides de PAT, es una abreviatura de 8 hidroxides de propilamino tetralina. Ese sería el nombre desarrollado para esta sigla. Un grupo farmacoquímico particularmente relevante con afinidad 5-HT1A, lo constituyen las arilpiperacinas. Entonces aquí vamos a ver uno de los primeros grandes grupos de moléculas afines al 5-HT1A, somatodendrítico autorregulador. Buspirona, Gepirona, bueno voy a nombrar primero las moléculas y ahí explicamos varias cosas, Gipsapirona y este derivado experimental JB788. ¿Qué es lo que vemos en común? Vemos en común que hay una piperacina, claramente. El nitrógeno 1 está separado a 4 átomos de distancia del otro nitrógeno, eso es una piperacina. En los tres primeros casos tenemos una piperacina, 1-4. En el último caso no está, solamente hay una cadena, por lo tanto el último compuesto es más flexible que los anteriores. La otra particularidad es que tenemos directamente conectado a la piperacina en los tres primeros casos un anillo aromático. El anillo aromático es una pirimidina, pirimidina, pirimidina y bueno aquí no hay una pirimidina, pero sí hay un anillo aromático de tipo piridínico cerca de un NH. Ya, si nosotros contamos aquí tendríamos 1, 2, 3 átomos, 1, 2, 3 y el nitrógeno. Ok, ahora si ustedes cuentan desde acá, desde el sistema aromático, fíjense por ejemplo en la ipsapirona tenemos, a ver, 1'', 2', 3', 4' y el nitrógeno. Ok, 1', 2', 3', 4' y el nitrógeno. O sea, hay un patrón que nos dice que esta distancia es óptima entre un anillo aromático y un nitrógeno protonable. Alguien dirá, sí, pero aquí hay dos. Hay dos, pero el protonable es el nitrógeno 4, no el nitrógeno 1, porque el nitrógeno 1 tiene el par electrónico deslocalizado por resonancia dentro del sistema aromático. Entonces, vamos a sistematizar este asunto y vamos a decir que el farmacóforo de tipo aril piperacínico agonista 5-HT1A es un sistema aromático, una piperacina, idealmente, en el último caso vimos que no es estrictamente necesaria, un espaciador, o sea, luego viene un conector alquílico y una región terminal de tipo polar. O sea, hay grupos funcionales polares, como por ejemplo todos los grupos carbonilos. Nótese que el grupo más común, en todos los casos, es carbonilo o un isóstero de carbonilo, como en este caso de la sulfonamida cíclica, ¿ok? Entonces, tenemos que hay grupos carbonilos siempre en la región terminal. Muy bien, entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, logramos definir este grupo desde el punto de vista estructural, las aril, piperacinas, como la buspirona y todos los otros derivados que estamos mencionando acá. Relación estructura-actividad de antagonistas del receptor 5-HT1A. Mencionemos algunas estructuras, ahí tenemos dos estructuras con códigos, no llegan necesariamente a ser fármacos, tenemos una aril, piperacina, y en el segundo caso también, un aril, piperacina, un conector y la región de término. Este otro derivado ya se escapa, no tiene relación directa, pero sí se parece al 8-Hidroxid-PAT. Muy parecido al 8-Hidroxid-PAT. Dos derivados más, donde tenemos aril, piperacina, ahora con centros quirales, ¿ok? O sea, con una complejidad adicional, como en este caso, pero el último no, el último no tiene centros quirales. Pero el LI sí que tiene un centro quiral, ¿ok? Y particularmente ese que está ahí es un carbono cuaternario. O sea, vemos que en el caso de los antagonistas, si seguimos avanzando con esto, ahí está la espiperona, ¿ok? Aquí ya nos olvidamos de tener la piperacina, de hecho no está, hay un anivromático, un carbonilo, y después toda la región de la derecha. Si ustedes se fijan ahora, una de las particularidades es que en el lado derecho siempre tenemos volumen, mucho volumen en todos los casos. ¿En cuáles derivados? En los derivados de tipo aril, piperacínicos o similares, porque este de acá, el UH, no se parece en nada, ese ya es otro farmacóforo. Entonces, siempre vamos a tener que aquí a la derecha, de este tipo de sistemas, podemos incrementar el volumen con mucha libertad. Entonces, los dos últimos casos son bastante evidentes, son sistemas tremendamente voluminosos. Podemos concluir por otra parte, de que el sitio de unión es distinto al de los agonistas. En el sitio de unión, vamos a tener un aspartato que puede conectarse, mediante interacción de puente hidrógeno y iónica, a un nitrógeno positivo. En todos estos casos tenemos que hay un nitrógeno protonable a pH fisiológico, por lo tanto positivo, y ese nitrógeno puede hacer una interacción iónica y de puente de hidrógeno, son distintas, con un residuo de aspartato presente en el sitio del receptor. De todos estos que están acá, podríamos destacar la espiperona, la cual es una molécula que, aparte de ser antagonista a 5HT1A, también se ha descrito que tiene afinidad de tipo dopaminérgica, específicamente tiene actividad dopaminérgica de tipo D2, y también se ha descrito que tiene afinidad por el receptor 5HT2A. ¿Ya? Y eso es muy común, yo se los he mencionado, lamentablemente hay mucha promiscuidad en serotonina, muchas moléculas son afines a más de un receptor serotoninérgico. Bueno, digamos cuál es la implicancia clínica tanto de los agonistas como de los antagonistas los agonistas se ocupan por su efecto ansiolítico y antidepresivo, la molécula representativa del grupo que mencionábamos delante en la buspirona. Recuerden, estos receptores, al ser presináptico, su activación suprime la liberación de más serotonina, o sea, frena la descarga del neurotransmisor. Se ha descrito que tienen un efecto ansiolítico y antidepresivo. Ansiolítico por receptores presinápticos y antidepresivo por el efecto postsináptico, o sea, tenemos que la molécula actúa en distintas zonas de la sinapsis. A nivel somatodendrítico tenemos el efecto ansiolítico, pero a nivel de neurona postsináptica el efecto antidepresivo. ¿Qué hay de los antagonistas? Dentro de los antagonistas, varias moléculas, ¿no es cierto?, ya fueron mencionadas y también se ha visto que beta-bloqueadores como el pindolol y el proprenolol aceleran los efectos antidepresivos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cuando digo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, me refiero a, por ejemplo, el representante clásico de ahí, la fluoxetina. Y estos compuestos, los antagonistas, 5-HT1A, como la espiperona, o como algunos beta-bloqueadores que también tienen actividad antagonista 5-HT1A, ya lo dije, el pindolol y el proprenolol, ellos aceleran los efectos antidepresivos, o sea, reducen el tiempo de latencia, haciendo que no haya que esperar tanto tiempo para que el paciente recién experimente el efecto terapéutico antidepresivo. Aquí tengo un artículo que fue publicado en el año 2000, esto es algo que se viene estudiando ya de hace dos décadas, y lamentablemente aquí, no sé por qué en Chile, hay una resistencia a innovar en este sentido y administrar de manera combinada un antidepresivo con algo más. Bueno, en este artículo, aquí se describe, fíjense lo siguiente, propiedades parciales, propiedades de pindolol, que sería un agonista parcial del receptor 5-HT1A, en combinación con citalopran, este es el antidepresivo, sobre el dorsal rafé serotoninérgico en vivo, o sobre el disparo celular del dorsal rafé serotoninérgico, ya que es una región cerebral. El punto es el siguiente, al combinar pindolol, cuya estructura está aquí abajo, con citalopran, ¿qué es lo que se ve? Se ve un incremento del efecto antidepresivo, debido a que pindolol lo que hace es bloquear los autoreceptores somatodendríticos 5-HT1A. De esta manera, como dice acá, antagonizando el feedback, feedback, feedback inducido por el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Por lo tanto, la terapia combinada es eficaz, sirve y tiene un efecto terapéutico útil. Muy bien, pasamos al siguiente ahora. Ah, bueno, no lo dije, pero, ¿por qué el pindolol tiene particularmente una muy buena afinidad serotoninérgica? Porque el pindolol tiene aquí un indol. Tiene similitud con la serotonina y luego tiene la cadenita, pero a una muy buena distancia está el nitrógeno protonable a pH fisiológico. Pero hay cierta similitud estructural. Receptores 5-HT1D. Los agonistas clásicos para este tipo de receptores son los triptanes. Dentro de ellos encontramos el sumatriptán, el naratriptán, y yo diría que estos dos, por lo menos aquí en Chile, son de los más importantes. Todos estos triptanes son muy parecidos, excepto el último. Nótese, sumatriptán y naratriptán se venden para el tratamiento de la jaqueca migrañosa. Se venden para suprimir esa jaqueca insoportable y existen distintas formas, como por ejemplo sublingual, porque alguien cuando está con jaqueca a veces ni siquiera quiere beber un vaso de agua, dado que eso le da náuseas. E incluso existe una formulación intranasal. Se puede aspirar o aplicar como un spray en las fosas nasales y que de ahí, de los capilares sanguíneos nasales, se ha absorbido y así llega rápidamente al cerebro, que es donde hacen su efecto. Químicamente hablando, estas moléculas, excepto el último caso, son todos núcleos indólicos con una cadena etilamina. Casi siempre la amina está dimetilada. El único caso ya donde no está dimetilada y está libre es en el donitriptán. Tenemos un NH2 libre. Mientras que, en el caso del naratriptán, tenemos que forma parte de una piperidina. Por lo tanto, es posible formar un ciclo en esta región. No hay una limitación para que aquí sea siempre una cadena. Por otra parte, y como ya mencioné en algún momento, el hidroxilo puede ser reemplazado por otra cosa. Se pueden probar muchos grupos funcionales en esta posición. Eso lo demuestra donitriptán, donde en vez de tener un hidroxilo, tenemos un éter. Aquí hay un CH2, es un éter, y conectamos algo bastante voluminoso. Otros antagonistas son de la estructura diaril-bensamidas. Este tipo de compuestos tiene una estructura lineal, y muy probablemente sean compuestos antagonistas con efecto modulador anostérico negativo. A ver, químicamente hablando, no tienen ningún parecido a la serotonina, sino que adoptan una estructura lineal, donde, como podemos ver en esta región, tenemos dos anillos fusionados, pero que no son coplanares entre sí. Posteriormente hay una benzamida. Esa es la segunda parte. Sería todo esto de acá, aquí está la intersección. Tenemos una benzamida. La benzamida, y estos otros dos anillos, tampoco están coplanares, sino que hay cierta desviación. No es una línea perfecta de estos ciclos. Y en la región benzamídica se va a encontrar el nitrógeno positivo. En la región benzamídica está el nitrógeno positivo. Bueno, ¿para qué sirven? Los agonistas sirven para el tratamiento de migrañas. Migrañas, ¿ok? Los, como dice acá, ¿no es cierto? Los receptores 5HT1D están presentes de manera extensa en los vasos sanguíneos cerebrales. Los triptanes presentan un efecto vasoconstrictor potente. Por lo tanto, desde el punto de vista del mecanismo de acción, lo que generan es una fuerte vasoconstricción, y eso alivia el dolor de cabeza. Inhibe también la activación de nociceptores periféricos, y deben ser administrados lo antes posible, apenas comienza el ataque migrañoso. No dejar pasar tiempo. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo maximizamos eso? Bueno, la verdad es que las personas que han sufrido migrañas saben cómo es. Y muchas veces, antes que empiece fuerte la migraña, da una sensación que se llama un aura, ¿ok? La persona sabe que le va a dar una migraña. Tiene una sensación rara, lo presiente, por así decirlo, ya tiene un aura, así se llama, de que le va a venir una migraña, y ahí inmediatamente puede administrar, por ejemplo, como dice acá, solmitriptán, spray nasal, ¿ok? Se absorbe rápidamente y llega al cerebro. Aquí tenemos los distintos dolores de cabeza, y con esto ustedes pueden instruir también, así que no olviden esto, después lo pueden imprimir, qué sé yo. Se puede instruir también al personal de farmacia, porque a veces recomiendan la aspirina para lo que sea, pero este tipo de dolores, la verdad es que no remite con una simple aspirina, con un simple paracetamol, las migrañas son distintas, ¿ok? Y tienen una raíz serotoninérgica, no es solamente por cansancio, por estrés, por estar mucho rato mirando el computador, etc. Bueno, aquí tenemos varias cosas, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo identificar los dolores de cabeza? Por tensión muscular, nótese cómo el dolor se concentra en esta región y toma parte del cuello. La migraña, por lo general la migraña, nótese, ataca la mitad de la cabeza, una mitad, y muchas veces el dolor también se expande a la cuenca del ojo. Así que ese es un indicativo importante de que el dolor es de tipo migrañoso, por descarga serotoninérgica, y no un dolor, por ejemplo, una tensión muscular. Hay otro tipo de dolores, ¿ok? De cabeza clásicos, por ejemplo, un dolor de cabeza focalizado en un lado parecido a la migraña, pero no como acá, sin focalización tampoco en el ojo. Como dice acá, depresión arterial elevada. En el de aquí abajo, por glaucoma, nótese cómo se concentra en la parte de adelante y en los ojos. Recuerden que el glaucoma es un incremento silencioso de la presión intraocular. Ojo con eso, que si no se trata, la persona puede tener daño retinal. Problemas en los senos paranasales, como por ejemplo, cuando hay sinusitis recurrente o crónica. Cuando hay un tumor cerebral, nótese cómo se concentra. También súper relevante este tipo de identificación. Dice ahí que es intermitente y manifiesta debilidad de lenta progresión e incluso convulsiones. Absceso cerebral, esto ya es algo gravísimo. O también, por ejemplo, surge por infección de oídos. Inflamación de meningias. Nótese casi toda la cabeza e incluso la parte de atrás del cuello. Muy bien, pero para efectos prácticos y volviendo a lo que estábamos hablando, este de acá sería el de la migraña, la mitad de la cabeza. Y un dolor también que se concentra muchas veces en la cuenca del ojo. Ahora, nótese que aquí hay regiones particulares de esta mitad donde se concentra el dolor. O en los dos o en uno. Se inicia en el ojo o su alrededor y en la cien se notan pulsaciones, náuseas y vómitos. Todo eso tiene relación con descargas de serotonina porque la serotonina tiene también ese efecto a nivel periférico. O sea, a nivel de tracto gastrointestinal. Y una comparativa de los distintos triptanes. Acá tenemos desde el sumatriptán hasta el L-triptán. Bueno, todos estos que están acá son compuestos aprobados, pero no todos están en Chile. Desde el punto de vista de la lipofilia, llama la atención que son moléculas poco lipofílicas. Todos estos compuestos son de baja lipofilia. A ver, el menos lipofílico de todos, de hecho, es el que vemos acá, sería el primero, me parece. 0,7, ¿no es cierto? Como dice acá. Los P. El sumatriptán, 0,7. Muy baja lipofilia. ¿Qué más podemos decir? Desde el punto de vista de la biodisponibilidad oral, en términos generales no es buena. Por eso que han creado estas nuevas formulaciones, como por ejemplo esta formulación nasal. El solmitriptán que veíamos delante en la imagen, tiene una biodisponibilidad nasal del 100%. Por eso que es bueno administrarlo de esa manera. Se va a absorber completamente porque también las fosas nasales están ampliamente irrigadas. Muy bien. Pasamos al siguiente 5-HT1E. A la fecha hay poca información de este receptor. Es un receptor de baja afinidad para ergotamina. Eso permitió diferenciarlo del 5-HT1D. No hay análogos triptaminérgicos que se unen a este receptor con alta afinidad. Ve que interesante. La sola metoxilación del 5-HT1E en la serotonina reduce la afinidad por el 5-HT1E 100 veces. Por lo tanto, parecerá ser un receptor muy sensible a los cambios estructurales. Cambiamos el hidroxilo por un metoxilo y la afinidad de ese compuesto baja. Desde el punto de vista científico, no se encuentra en ratas. Y eso ha hecho difícil la investigación preclínica. Bueno, ustedes saben que todos los experimentos se llevan a cabo primero en ratas, antes de hacerlo en seres humanos. Por supuesto, ya en seres humanos siempre con consentimiento informado. Cualquier tratamiento experimental debería ser con consentimiento informado. Se le debería explicar claramente a la persona. Incluso hay lugares donde se les paga. ¿Ok? Referente a que no esté en rata, ya esa no es una limitación absoluta en todo caso. Porque se ha descubierto que en estos amigos de aquí abajo, los cobayos, ellos sí tienen el receptor 5-HT1E. Por lo tanto, sí se podría probar compuestos novedosos en ellos. Bueno, aquí a la derecha tenemos una imagen de la 5-Hidroxitriptamina metoxilada. Hemos cambiado el hidroxilo por un metoxilo. Y ese puro cambio, acabamos de decir, reduce la afinidad 100 veces. Los clásicos alcaloides de ergotamina presentan cierta afinidad por el 5-HT1E, pero no selectividad. Aquí arriba está la ergotamina, donde ya habíamos dicho en algún momento del pasado que estaba oculto el motivo farmacofórico triptaminergico. Y en todos los demás es lo mismo. Ergonomina, metil, ergonoina, metisergida. La ergotamina es el componente principal del migranol y de todos aquellos compuestos que son para las migrañas. A diferencia de los triptanes, la ergotamina y sus derivados, el problema que tienen es que producen una vasoconstricción muy fuerte y prolongada, que puede generar microisquemias cerebrales. Por eso es mejor hoy en día, que ya los triptanes han demostrado ser bastante eficaces a través del tiempo, tratar de, a las personas con migrañas, recomendarles que lleven consigo un triptán y no un migranol. Receptores 5-HT1F. ¿Qué podemos decir de él y de los compuestos? Algunos agonistas, como las miditan, pueden presentar utilidad contra la migraña, ¿sí? Y también todos los derivados de la ergotamina. Su ventaja adicional es que no contrae la arteria coronaria, a diferencia de los triptanes. Por lo tanto, no hay un efecto adverso cardíaco. Además, es selectivo, pues no se une a los receptores 5-HT1B y D. Todo esto es, sobre esta molécula nueva, las miditan. 5-HT1F, sí permite la modificación de la posición 5-Hidroxi de la serotonina, a diferencia del receptor 5-HT1E, donde lo cambiábamos y bajaba la afinidad. Bueno, ¿cuáles son las moléculas afines al 5-HT1F como agonistas? Aquí están, tenemos que hay distintos motivos farmacofóricos y como ya vemos, la posición 5 la podemos cambiar por sustituyentes con grupos funcionales polares y altamente voluminosos. O bien, algo completamente distinto como lo es las miditan, que es una aril cetona. O sea, es un sistema arílico con un carbonilo y una piperidina. Pasamos a la siguiente obra. Receptores 5-HT2A. Tienen una particularidad y es que pueden existir en dos estados, conocidos como de alta y baja afinidad. Ahora, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que estos receptores tienen cambios conformacionales a través del tiempo. No es un sistema rígido y dado que hay cambios conformacionales, pueden tener alta o baja afinidad por el ligando. Otra característica es que el 5-HT2A tiene la compleja capacidad de heterodimerizarse. O sea, la capacidad de conectarse con otro receptor distinto en la membrana. ¿Cómo es eso? Bueno, dado que la membrana es fluida, la membrana lipídica celular es fluida, los receptores se pueden mover y pueden interactuar unos con otros. Y eso nos está llevando ya a otra dimensión de la problemática del desarrollo de fármacos. Algo que hasta hace poco tiempo atrás era ignorado. Esta capacidad de heterodimerizarse de algunos receptores, o sea, esta capacidad de que tienen algunos receptores de conectarse a otros y generar un efecto unos con otros, era ignorado y esto hace que el problema farmacológico se vuelva una cuestión de dimensión superior. Ya no es solamente el ligando, uniéndose al receptor, sino que ahora hay que considerar además este tipo de interacciones receptor-receptor. Una molécula antipsicótica, la ketanserina, presenta afinidad por ambos estados. Ahí dice ketanserina triteada, claro, porque en esa forma radiactiva, permite hacer un seguimiento a la afinidad del compuesto y a la concentración en distintas zonas. Los agonistas selectivos presentan mayor afinidad por el estado de alta afinidad. Ya dijimos que el receptor tiene cambios conformacionales a través del tiempo. La ketanserina, que la hemos mencionado ya en varias oportunidades, acá está la estructura desarrollada, es una estructura de tipo diaril cetona. Tenemos dos anillos aromáticos y un grupo carbonil. Un anillo aromático, perdón, ya una piperidina y un carbonil. La piperidina no es aromática. Y un grupo voluminoso conectado a dicha piperidina básica. En esta imagen tenemos una ilustración del proceso de dimerización. Como se fijan, tenemos que el receptor 5HT2A se puede dimerizar, se puede fusionar e interactuar, tocarse, ya interactuar, molecularmente hablando, con el receptor de dopamina D2L. Entonces, un receptor está interactuando con otro. Esto es bastante interesante. Y fíjense que el receptor D2L, activa, como dice acá, cuando se acoplan, hay un más ahí, hacia la flecha azul, activa, al receptor 5HT2A. Y este compuesto experimental que está acá arriba, de CB2, es afín, es afín, por el receptor 5HT2A, en esta forma dimerizada. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la situación de la derecha? Tenemos de nuevo el sistema dimerizado, pero, vean lo que ocurre si administramos a este sistema dimerizado, el LSD, la famosa droga de abuso que produce alucinaciones, o el compuesto de OI, que es un fenil etil amina. Bueno, cualquiera de los dos que sea administrado, el LSD o el otro compuesto, va a ser que, una vez dimerizados, el receptor 5HT2A, active, al receptor D2L, o sea, le activa la cascada de señalización intramolecular, y el receptor D2L suprima, al receptor 5HT2A, por eso es que se muestra con puntitos. Cualquiera de estas moléculas, genera eso, genera que el receptor 5HT2A, agoniza, por así decirlo, al D2L, y eso se traduce en que, activa la liberación, de la proteína, G alfa I, y por lo tanto, se suprime, la adinilato ciclasa, y por lo tanto, se reducen las concentraciones circulantes de MP cíclico, con consecuencias finales, de tipo genética. Y a su vez, el receptor D2L, suprime, a el receptor 5HT2A, cuando está unido, ¿no es cierto?, el receptor 5HT2A, con una de estas moléculas, haciendo que, no haya señalización intramolecular. De nuevo, lo mismo, pero ilustrado ahora, con otro ejemplo. Tenemos acá, que el receptor 5HT2A, también tiene la capacidad, de dimedizarse, con MGLU2, ¿qué es lo que es eso?, es un receptor, metabotrópico, o sea, acoplado a proteína G, de glutamato, se llama así, receptor metabotrópico 2, de glutamato, abreviado como MGLU2. La verdad es que, este receptor ya, se ha visto implicado, en procesos, alucinogénicos, ¿ok?, y veamos lo siguiente, aquí dice, serotonina, la molécula en color rojo, y aquí dice, que está acá, cuidado, que yo sé que se van a confundir, pero, la roja solamente la serotonina, mientras que esta roja, conectado a un triángulo, es otra molécula, dice que es una molécula, alucinogénica, agonista, 5HT2A, bueno, ¿qué es lo que ocurre?, como el receptor, 5HT2A, se puede dimerizar, vean acá, se puede dimerizar, hay un equilibrio, con el receptor, MGLU2, puede ocurrir lo siguiente, cuando está dimerizado, el sistema, una vez que está dimerizado, el 5HT2A, con el MGLU2, este compuesto, alucinogénico, podría enlazarse, antes que la serotonina, y cuando este compuesto, alucinogénico, se enlaza, al receptor, 5HT2A, bueno, aquí se ilustra, que puede, además, establecer interacciones, con el receptor, MGLU2, en alguna zona, de la interfaz, muy probablemente, entre los receptores, activándolos, generando, el efecto neto, alucinogénico, a ver, que compuesto, que le suene, genera, o actúa, de esta manera, los extractos, de ayahuasca, ok, la ayahuasca, es una droga, de abuso, de origen, amazónico, a través de la cual, la gente, hace viajes, ok, por así decirlo, o sea, las personas, que han consumido esto, dicen que, viajan a otra dimensión, o que comienzan a hablar, con los muertos, y cosas por el estilo, muchas veces, sensaciones, para nada agradables, pero la gente, no es cierto, en su curiosidad, quiere probar eso, y el problema, sí, es que, ese compuesto, tiene efectos adversos, cardiotóxicos, ok, bueno, como actúa, ya lo vimos, no solamente, por una vía, serotoninérgica, entonces, una droga, alucinogénica, como ayahuasca, estaría actuando, de esta manera, en el dímero, 5HT2A, receptor, Mglu2A, ok, y, bien, agonista, en términos general, del 5HT2A, la mayoría, de los indolalquilaminas, son ligandos, no selectivos, o sea, cualquier molécula, de tipo indolalquilamina, que tenga el núcleo, serotoninérgico, va a tener afinidad, 5HT2A, pero, de manera, no selectiva, acá, tenemos varias, moléculas, con distintas formas, distinto, un patrón, en el primer caso, estos compuestos, dimetoxilados, son agonistas, parciales, que hay un centro quiral, es un, fenil, etil, amina, segundo caso, fenil, etil, amina, son todos, fenil, etil, amina, usualmente, ahora, por otra parte, respecto del, NH2, en los dos primeros casos, está libre, y hay centros quirales, la, N alquilación, disminuye la actividad, pero, los, N benzil, la incrementan, o sea, en este caso, de aquí abajo, donde hay un benzil, conectado a NH, la actividad, es mayor, y, estos compuestos, de aquí abajo, son agonistas, totales, 5HT2A, y C, mientras que, los que están acá arriba, son agonistas, parciales, 5HT2A, parciales, por cuanto, no superan, la potencia, de serotonina, mientras que, los de abajo, si son agonistas, totales, del 5HT2A, y C, bien, ¿qué podemos decir, por otra parte, de los antagonistas, de tipo 5HT2, ya, 5HT2A, el grupo clásico, de antagonistas, son las, N alquil, piperidinas, por lo tanto, estamos hablando, de anillos de 6, mononitrogenados, como por ejemplo, la, quetanserina, acá está la piperidina, N alquil, no está, sin nada, está alquilada, ritancerina, ojo, que parece distinta, pero si se fijan, la piperidina, acá está dibujada, en conformación, de silla, N alquil, tiene una conexión, alquílica, sobre el nitrógeno, y en general, también tienen afinidad, compuestos, de tipo N alquil, piperidina, por receptores, de dopamina, por receptores, de histamina, y por receptores, adrenérgicos, por lo tanto, estos compuestos, no son, altamente selectivos, por los receptores, 5HT2A, como antagonistas, otra particularidad, de estos, antagonistas, 5HT2A, es que la alquilación, es siempre con algo, muy voluminoso, ok, en la piperidina, tenemos acá, un gran volumen, como alquilante, de la piperidina, y por otra parte, tenemos la presencia, de uno o más, anillos aromáticos, a la derecha, después, de la piperidina, o en posición, 4, ok, ahí sale incluso, un doble enlace, hacia afuera, posición 4, uno o más, anillos aromáticos, veamos otro ejemplo, de compuestos, antagonistas, 5HT2A, son también, antagonistas, 5HT2A, no selectivos, los antipsicóticos, clozapina, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, isotepina, químicamente hablando, casi todos, excepto la ciprasidona, son antipsicóticos, tricíclicos, donde tenemos, un sistema, aromático, pero que no es plano, ok, entonces, ojo con eso, el sistema tricíclico, ok, no es plano, eso es importante, para la unión, de estos compuestos, a los receptores, y dependiendo del ángulo, que tengan, bueno, eso no lo dice acá, pero dependiendo del ángulo, que tenga, este sistema tricíclico, porque no es plano, el ángulo, de flectación, va a depender, si el compuesto, es más afín, por un receptor, o por otro, ya dijimos, estos compuestos, antagonistas, no son selectivos, específicamente, por 5HT2A, sino que también, tienen afinidad, histaminérgica, adrenérgica, y dopaminérgica, ok, estos compuestos, son, no selectivos, cuáles son selectivos, se ha descubierto, varios, como por ejemplo, todos estos derivados, de tipo, piperidina, o piperacina, ahora, fíjense que, en el primer caso, tenemos que es una, piperidina, o una, N alquil piperidina, de tipo, espiro, en el segundo caso, es una, N alquil piperidina, también de tipo, espiro, en el tercer caso, es una, N alquil piperidina, con un centro quiral, ya no es un unión, de tipo, espiro, y, en el caso de, nelotanserina, es un motivo, farmacofórico, completamente distinto, pimavanserina, también, tenemos que hay, una, piperidina, si ustedes, se fijan, si esto lo dan vuelta, en sus mentes, se va a parecer, a esta, pipidina de acá, pero, donde ahora, el grupo voluminoso, ya no está directamente, sobre el nitrógeno, no obstante, dicho nitrógeno, sigue siendo básico, y último caso, es parecido a los de arriba, la, prubanserina, todos estos son ligandos, antagonistas, 5HT2A, selectivos, ok, y uno de los más selectivos, de todos, es el último, la prubanserina, químicamente hablando, la prubanserina, también, tiene una similitud, notoria, con serotonina, porque tiene el núcleo, indol, bueno, ¿para qué sirven, los antagonistas, 5HT2A? ¿Qué es lo que regulaba, este receptor, 5HT2A? La termorregulación, el sueño, el apetito, el aprendizaje, función cardiovascular, y contracción muscular, y, la alta homología, 5HT2A, 5HT2C, o sea, esto significa que, el receptor, 5HT2A y el C, son muy parecidos, físicamente, o molecularmente, esta alta homología, hace que la implicancia clínica, muchas veces, implique, ambos subtipos de receptores, los antagonistas, han sido empleados, para el tratamiento, de la ansiedad, si, muchas veces, se da un antipsicótico, a personas con ansiedad, refractaria, por ejemplo, a las benzodiazepinas, se han administrado, para el tratamiento, del estrés, postraumático, por ejemplo, una persona, que venga de una guerra, de un conflicto, o de, por ejemplo, un choque, o cualquier situación, traumática, que haya vivido, algunas, sustancias, como la, nelotanserina, la pymavanserina, la prubanserina, la bolinanserina, producen insomnio, sin embargo, ese es un problema, por lo tanto, no se debería de administrar, si es que la persona, va a manejar, o va a conducir, algún tipo de maquinaria, se han empleado, también, y esto tal vez, es lo más conocido, para el tratamiento, de la esquizofrenia, y también, para el tratamiento, de la depresión, bueno, ahí se me repitió, la ansiedad de nuevo, la aplicación, más reconocida, sin duda alguna, como lo acabamos de decir, en trastornos de esquizofrenia, o sea, en trastornos, donde se distorsiona, la realidad, donde la persona, percibe la realidad, de una manera, alterada, ahora bien, no hay una correlación, entre afinidad, y efecto terapéutico, ¿qué significa eso? no porque la molécula, tenga una buena, afinidad, antagonista, 5HT2A, in vitro, va a significar, que va a ser, muy bueno, como antipsicótico, en cuanto al efecto clínico, lamentablemente, no hay garantía, de que una molécula, con muy buena afinidad, sea, un muy buen antipsicótico, esto es, súper, súper, caótico, por así decirlo, y es algo que se tiene que ir probando, paciente por paciente, segundo, la administración crónica, de antagonistas, genera un efecto paradójico, de down regulation, o regulación descendiente, útil para el tratamiento, de la depresión, por eso que, estaba la depresión, dentro de una de las patologías, que podían ser tratadas, con antagonistas, 5HT2A, y vamos a clasificarlos, a estos compuestos, con actividad, antagonista, antiesquizofrénica, en dos grandes tipos, los, antipsicóticos, atípicos, como por ejemplo, la risperidona, la clozapina, la holanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, y la azotepina, y estos atípicos, tienen afinidad, 5HT2A, y dopaminérgica, además de otros subtipos, pero estos dos serían, los dos efectos, antagónicos, más importantes, antagonistas, 5HT2A, antagonistas, dopaminérgicos, dice acá, que tienen efectos, extra piramidales, significa que, estos compuestos, producen, efectos adversos, motores, a nivel periférico, para allá vamos, y que hay de los otros, llamados como, antipsicóticos, convencionales, estos, estos, atípicos, ok, como dice ahí, tienen esta afinidad, antagónica, doble, 5HT2A, y dopaminérgica, dentro de los que están, en esta lista, la holanzapina, la clozapina, por lejos, yo creo que son los más, ensayados, acá tenemos una tabla, donde están, antipsicóticos, convencionales, o clásicos, y antipsicóticos, atípicos, los que estábamos mencionando recién, dentro de los clásicos, tenemos la clorpromacina, destaca la clorpromacina, destaca el aloperidol, se han visto esto, bastante en clínica, la clorpromacina, el aloperidol, y también, podríamos mencionar, la apismosida, aquí abajo, y por qué, les llamamos, antipsicóticos, convencionales, porque ellos, tienen antagonismo, dopaminérgico, de 2, ese antagonismo, dopaminérgico, se ha visto que mejora, el efecto, distorsionado, de la realidad, que tienen las personas, con esquizofrenia, mientras que los atípicos, como acabamos de ver, tienen un efecto, antagónico doble, antagonista 5HT2A, antagonista, dopaminérgico de 2, o sea, es un efecto, mezclado, aquí tenemos, una molécula clásica, como lo es, la clorpromacina, químicamente hablando, es una fenotiazina, porque es un benceno, o en este caso, dos bencenos, conectados a una tiazina central, otra molécula, también de las clásicas, es el aloperidol, químicamente hablando, pertenece a una familia, llamada butirofenonas, butiro, porque si ustedes cuentan acá, tendríamos, uno, dos, tres, cuatro, es un derivado del butano, butiro, fenona, porque hay un benceno, un sistema aromático, conectado, a este carbono carbonílico, y acá está el clásico, nitrógeno protonable, a pH fisiológico, ojo, que no hay centro quiral, entonces, en los clásicos, hay alguna similitud, hay algún patrón, la verdad es que no mucho, ya estamos comparando, estos dos casos puntuales, la clorpromacina, no se parece, en nada, a la, al aloperidol, lo único que tienen en común, es un nitrógeno, que se puede protonar, generando una carga positiva, pero nada más, si hacemos ahora, una comparativa, de los efectos adversos, vamos a ver, que los antipsicóticos, los que llamábamos atípicos, esto que actuaban, en dos receptores, son de los mejores, en cuanto al famoso, efecto adverso, llamado extra piramidal, los efectos adversos, de nivel motor periférico, ok, quitiapina, olanzapina, clozapina, están dentro de los mejores, o sea, con menor cantidad, como dice acá, de efectos adversos, ok, extra piramidales, ahí dicen, no es cierto, infrecuente, el globo amarillo, 2% o más, es un efecto infrecuente, eh, qué pasa con, los clásicos, que están aquí abajo, tienen muchos efectos, extra piramidales, aloperidol y clorpromacina, vamos a tener, problemas motores periféricos, al administrar estos fármacos, y vamos a tener, una serie de otros problemas, como por ejemplo, en el caso de la, clorpromacina, una fuerte sedación, el paciente, con esquizofrenia, pasa con sueño, al consumir este medicamento, por un efecto, que todavía no se entiende mucho, ganancia de peso, el paciente, comienza a engordar, y bastante, hiperglicemia, tal vez ahí, está la explicación, de la ganancia de peso, debido a la perturbación, metabólica, que generan estos antagonistas, de dos, tienen efecto anticolinérgico, eso significa, que a las personas, muchas veces, se les seca la boca, se les, ralentiza la digestión, les cuesta, obrar, y también, hipotensión, ortostática, entonces, la clorpromacina, sería uno de los peores, desde el punto de vista, de los efectos adversos, mejor sería, como droga, típica, el aloperidón, sin embargo, tenemos que destacarlo, esto, estas moléculas, son mucho más económicas, más accesibles, para el paciente, que los antipsicóticos, atípicos, esos son, bastante caros, hay algunos de ellos, que son muy, muy caros, ok, destacan entonces, la, que te apina, la risperidona, acá arriba, la ansapina, clozapina, etcétera, etcétera, y como podemos ver, estos que están acá, la misulpirida, y la aripiprasol, son los que menos efectos adversos, tienen en términos generales, porque si comparamos, por ejemplo, la olansapina, y la clozapina, con el aloperidol, y la clorpromacina, prácticamente son iguales, en todos estos efectos adversos, de la derecha, lo único que serían mejores, los atípicos, por goleada, por así decirlo, esos son los efectos, extra piramidales, no vamos a tener, esos efectos desagradables, motores, periféricos, bien, receptor 5HT2B, el 5HT2B, se caracteriza, por algo, indeseable, como ya lo mencionamos, en la clase anterior, y eso indeseable, es que, son muy abundantes, en tejido cardíaco, y la activación, por agonistas, suele desencadenar, valvulopatías, eso que significa, que es, un antitario, no queremos, que una droga, agonice, el receptor, receptor 5HT2B, ¿ok? por ningún motivo, un antagonista, no habría problema, pero un agonista, es donde está el problema, veamos algunas moléculas, como por ejemplo, esta que está acá, que si nos damos cuenta, de nuevo, es una fenil etil amina, que está en forma de racemato, se llama fenfluramina, empleada en el tratamiento, de la obesidad, y su toxicidad, se debe al metabolismo, como anorfenfluramina, perdón, esta molécula, en el hígado, se demetila, o sea, pierde todo este fragmento, de acá, y al perder este fragmento, etil, el compuesto formado, restante, que sería con un NH2 libre, tiene un potente, efecto agonista, 5HT2B, produce por lo tanto, dicho metabolito, valvulopatías, e hipertensión pulmonar, así que lamentablemente, no se puede, administrar, aquí tenemos otra molécula, y esta tal vez la han escuchado, a este tipo de sistemas, de manera jocosa, le llaman a alguno, los compuestos, bar Simpson, ya por la forma, en que tienen, acá estos dos oxígenos, conectados, que hay como ojos saltones, dentro de la estructura, bueno, este es un compuesto, protegido, en realidad, esto se metaboliza, y se liberan acá, dos hidroxilos, lo que tenemos acá, es un acetal, y químicamente, vean la tremenda similitud, que tiene con la fenfluramina, muy parecido, tenemos de nuevo, la cadena, fenil, etil, amina, pero en vez de tener un etil, tenemos solamente un metil, bueno, este compuesto, es el famoso éxtasis, o también, MDMA, el MD metil análogo, y el éxtasis mismo, cuando hablamos del MD metil análogo, me refiero a, el análogo, donde pierde el CH3 final, sobre el amino, por metabolismo hepático, tienen afinidad, 5HT2B, pero no selectividad, así que el famoso éxtasis, puede también producir, valvulopatías, e hipertensión pulmonar, un efecto adverso, bastante, tóxico, y peligroso, por cierto, aquí hay otra molécula, una carbolina, y, ese núcleo, ha sido, eh, estudiado, por cuanto los compuestos, con ese núcleo, han presentado selectividad, 5HT2B, así que dieron, con un núcleo farmacofórico, que generaba compuestos, con afinidad, 5HT2B, y aquí yo coloco, varias moléculas, que están patentadas, no está la estructura, completa de ellas, pero si contienen, este núcleo, por lo tanto, en cualquier compuesto, donde vean este núcleo, vamos a tener afinidad, 5HT2B, así que recuerdenlo, no lo queremos agonizar, es un anti-target, para el desarrollo, de fármacos, pasamos al 5HT2C, el receptor 5HT2C, también se ha descrito, que juega un rol importante, en las migrañas, hoy en día, se están estudiando, las aplicaciones, de compuestos, 5HT2C, para el tratamiento, de la obesidad, la esquizofrenia, la depresión, ansiedad, adicciones a drogas, difusión, eréctil masculina, incontinencia urinaria, y enfermedad de Parkinson, incluso, aquí hay varias moléculas, podríamos irlas describiendo, ya una por una, con afinidad, 5HT2C, se ha visto, que algunos antagonistas, desencadenan los mismos efectos, que algunos, bueno, aquí quise decir, ya, 5HT2B, desencadenan los mismos efectos, que algunos antagonistas, 5HT2C, ok, vamos mencionando, algunos de ellos, ya dijimos, no son moléculas selectivas, lamentablemente, este que está acá, el primero, tenemos este núcleo, ven, acá arriba, una molécula tricíclica, rígida, no es plana, es un agonista total, útil en modelos de obesidad, depresión, y psicosis, ok, por lo tanto, un agonista, sirve para el tratamiento, de la obesidad, y de la depresión, este que está aquí abajo, la lorca serina, es un agonista, se estudió por mucho tiempo, y resultó ser útil, para el tratamiento, de la obesidad, suprime considerablemente, el apetito, bueno, tanto así, que ese compuesto, si salió, y llegó al mercado, y actualmente se vende, la lorca serina, no tiene ninguna similitud, nótese, con la serotonina, de manera directa, tenemos un anillo de 7, con un centro quiral metilado, aquí al lado, tenemos otro compuesto, experimental, el 1R3S trans PAT, es un agente anorexígeno, o sea, suprime el apetito, ahora, si lo tuviéramos que comparar, con algo, tiene similitud, con el 8 hidróxido de PAT, ustedes después, ahí en sus casas, comparan, las estructuras, y se van a dar cuenta, que hay similitud, con el 8 hidróxido de PAT, el compuesto, que está aquí abajo, experimental, es un agonista inverso, por lo tanto, tiene, un efecto neto, antagonista, por así decirlo, y, curiosamente, un efecto ansiolítico, superior a las benzodiazepinas, por lo tanto, el receptor 5HT2C, a través de antagonistas, o, agonistas inversos, abre, una nueva posibilidad, para el tratamiento ansiolítico, con un perfil superior, al de las benzodiazepinas, gabaérgicas, y, pasamos al siguiente, receptores 5HT3, bueno, dijimos que estos eran distintos, corresponden a los receptores ionotrópicos, o sea, no son acoplados a proteína G, sino que son canales iónicos, permeables a sodio, potasio, y calcio, por lo tanto, son canales de amplio poro, los agonistas, como tenemos acá, tienen núcleos variados, hay distintos motivos farmacofóricos, pero destaca el hecho, de que hay, una conservación, del núcleo clásico, triptaminérgico, como podemos ver acá, en los primeros casos, conservamos, el núcleo, triptaminérgico, y en otros casos, claramente no, son distintos, dependiendo el patrón, de sustitución, de las aril piperacinas, o sea, los que están aquí abajo, aril, piperacina, aril, un anillo aromático, conectado a una piperacina, pueden comportarse como agonistas, antagonistas, o agonistas parciales, por lo tanto, este tipo de, núcleos, aril piperacínicos, en el receptor 5HT3, no es garantía, de que vamos a tener siempre, o un antagonista, o un agonista, ¿qué relación, estructura, actividad, se ha encontrado, para algunos agonistas, de tipo, quinolínicos, ahora, devolvámonos, a la anterior, si ustedes se fijan, esta molécula, quipacina, con R igual H, contiene este patrón, una quinolina, conectado, a una piperacina, ese tipo de compuesto, ha sido extensamente, estudiado, y se ha encontrado, una relación, estructura, actividad, como la que vamos a definir, a continuación, nótese, aquí está la quinolina, conectada, o a una piperacina, o a una piperidina, ese nitrógeno, que está ahí, nitrógeno 4, es el protonable, a pH fisiológico, hay varias regiones, donde se ha encontrado, que, por ejemplo, en la parte C, quinolínica, se toleran sustituciones, en el carbono, ok, de aquí abajo, en para, o en meta, pero, se altera, la actividad intrínseca, del compuesto, al sustituir, en esas posiciones, respecto al nitrógeno, ahora, en la región de acá, de la derecha, piperidínica, o piperacínica, N4, pero no N1, o sea, cuando hay nitrógeno ahí, en la posición 1, es importante, para la afinidad, ok, este nitrógeno 4, tiene que estar, la N-metilación, incrementa, además, la afinidad, cuando colocamos acá, un R, alquílico, aumentamos la afinidad, y eso se debe, a que, al insertar acá, donde está la R, un grupo voluminoso, alquílico, se incrementan, contactos hidrofóbicos, con una cavidad interna, del receptor, por otra parte, el nitrógeno quinolímico, llámese el nitrógeno B, que está ahí, incrementa la afinidad, es bueno que esté, porque actúa, como aceptor, de puente de hidrógeno, su eliminación, la reduce, 100 veces, al borrar este nitrógeno, perdemos 100 veces, la afinidad, y finalmente, en la región acá, de la izquierda, es mejor, pero no esencial, un anillo aromático en D, o sea, podríamos prescindir, del sistema quinolínico, y solo quedarnos, con un sistema, piridínico, no es bueno, el incremento, de volumen en E, llámese acá, en posición meta, o para, respecto al nitrógeno, no es bueno, tener sustituyentes voluminosos, hay una restricción, estérica, para aumentar el volumen, en esa región, por eso que también, podemos eliminar el anillo, nos forma parte, de un pie stacking adicional, a pesar de este conocimiento, pocas aplicaciones, terapéuticas, se están, postulando, ha costado, crear nuevas moléculas, 5HT3, con este núcleo, en particular, muy bien, veamos, otro núcleo, farmacofórico, para el 5HT3, particularmente, de antagonistas, se ha visto, que el clásico, núcleo, triptaminérgico, da origen, a buenos antagonistas, 5HT3, y particularmente, a partir de moléculas, como el, ondancetron, se creó, una serie de derivados, antagonistas, 5HT3, tremendamente útil, para el tratamiento, de las náuseas, y de la hemesis, vean acá, vamos a fijarnos, de que, incluso, en el primer caso, acá donde dice, bemesetron, hay algo que se repite, bemesetron, itacetron, tropicetron, o sea, los cetrones, en particular, tenemos un, asa biciclo, y ese, asa biciclo, es del tipo, 3, punto, 2, punto, 1, si contamos, ahora, no es cierto, tendríamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo tanto, octano, es un, asa biciclo, 3, punto, 2, punto, 1, octano, es un, asa biciclo, básico, protonable, y al mismo tiempo, lipofílico, dicho, asa biciclo, está conectado, mediante un conector, a un anillo aromático, o bien, a un núcleo similar, al de la serotonina, a un indol, o similar, como en el, el itacetron, estos compuestos, provienen, de la modificación, estructural, de la cocaína, si bien, recordarás, la cocaína, tenía también, ese núcleo, de tipo, 3.2.1 octano, la que posee, un débil, efecto, antagonista, 5HT3, en general, son compuestos, arilamídicos, o sus derivados, isostéricos, cuando digo, arilamídico, me refiero, a que hay un anillo aromático, y posteriormente, un, conector de tipo, éster, o amida, o mejor dicho, amida, o un isóstero de amida, como un éster, todos los casos, notese que el conector, no es una cadena, sino que es un grupo funcional, ya sean los de arriba, o los que están aquí abajo, o los que están aquí abajo, acá tenemos la estructura, de la cocaína, y ustedes pueden darse cuenta, de que, también tenemos, el asa biciclo octano, un éster, y un anillo aromático, ahora, comparen esto, con la molécula, que está acá arriba, está el sistema octano, está el éster, y posteriormente, el anillo aromático, una tremenda similitud, entre bemesetrón, y cocaína, retienen el anillo tropano, tropano se les llama, al 3.2.1 octano, y tienen una gran utilidad, todos estos compuestos, como antieméticos, bueno, en términos generales, vamos a decir, que el farmacóforo, entonces, es de este tipo, un anillo A, un anillo B, o sea, un sistema indol, conectado, al carbonilo, un grupo X, aquí podríamos tener, la amida, o sus isósteros, y eso conecta, a alguna porción, alquílica o cíclica, con un átomo de nitrógeno, nótese, que el nitrógeno, del sistema triptaminérgico, está metilado, por lo tanto, no es trascendental, de que sea un NH, para conseguir, una buena afinidad, se ha encontrado, que, debe haber, una distancia, de la amina terminal, al oxígeno, entre 5,1, a 5,2, angstrom, entonces, tenemos que, la amina terminal, al oxígeno, debe tener, esa distancia, 5,2, 5,2, angstrom, aproximadamente, la distancia, de la amina terminal, al centro A, debe ser, de 6,7, a 7,2, angstrom, por lo tanto, esta distancia, también es clave, para la afinidad, y esta es mayor, en torno a 7, angstrom, o sea, que es lo que estamos haciendo, estamos definiendo, un farmacóforo, geométrico, se ha especulado, que el anillo A, es importante, pero no esencial, para la actividad, y efectivamente, así es, vimos moléculas, anteriormente, en la diapositiva anterior, que no tenían, el núcleo indólico, propiamente tal, el centro aromático, a una distancia, de 3,3, a 3,5, angstrom, de un átomo, de oxígeno, o sea, el átomo de oxígeno, tiene que estar, a 3,3, a 3,5, angstrom, de distancias, y el anillo B, es más importante, para la afinidad, debido a interacciones, hidrofóbicas, con el receptor, por lo tanto, el anillo B, es más importante, que el anillo A, podríamos prescindir de él, algunos estudios, de agentes, y midasólicos, destacados, muestran, utilidad, en, por ejemplo, el alcoholismo, para sacar a la persona del alcoholismo, en la drogadicción, en la ansiedad, en el autismo, mejorando algunas conductas, ya particularmente conductas de aislamiento, desórdenes bipolares, daño cognitivo, por ejemplo, por hipoxia, depresión, desórdenes alimenticios, problemas gastrointestinales, como por ejemplo, colon irritable, y tratamiento, del dolor, además de esquizofrenia, estos compuestos, que están acá, se llaman agentes, y midasólicos, por cuanto, contienen un anillo, y midasol, a la derecha, y estos, y midasólicos, son, ondancetron, alocetron, ahí está el midasol, nuevamente, y nótese que, puede ser un midasol, no dador, de puente de hidrógeno, o bien un midasol, dador de puente de hidrógeno, pavocetron, y ramosetron, donde el midasol, está oculto, dentro, dentro de esta estructura, más grande, son también, todos estos compuestos, potentes, antieméticos, ok, uno de los más vendidos, acá en Chile, es el ondancetron, pasamos ahora, al receptor 5HT4, podemos decir que, a nivel periférico, este receptor, desencadena, la liberación, de acetilcolina, y a eso llama la atención, que va a implicar, va a implicar, que agonizar, nótese, agonizar, el 5HT4, va a hacer que liberemos, acetilcolina, a nivel periférico, y por lo tanto, si se libera, acetilcolina, a nivel periférico, va a aumentar, la peristalsis intestinal, algunos antagonistas, 5HT3, selectivos, como renzaprida, y sacoprida, exhiben, capacidad, agonista, 5HT4, interesante, un antagonista, 5HT3, puede tener, efectividad, como agonista, 5HT4, en otras palabras, un antiemético, 5HT3, puede actuar, también, como un, procinético, 5HT4, tercero, problemas, de los primeros, ligando, 5HT4, era que tenía, muy baja penetrancia, a través de la barrera, hematoencefálica, se hidrolizaban, a pH plasmático, y tenían, una baja selectividad, aquí hay varias, estructuras, donde podemos ver, que comparten, en común, la presencia, de, un anillo, aromático, al menos, heterociclo, protonable, se fijan, acá, en este biciclo, tenemos, un nitrógeno, protonable, acá, en la, piperidina, está el nitrógeno, protonable, ojo, acá, en la sacoprida, es el nitrógeno, NH, no, sino, que del sistema, bicíclico, tenemos, el nitrógeno, protonable, lo mismo, en la, renzabrida, un anillo, aromático, al menos, un sistema, heterocíclico, protonable, a pH, fisiológico, son agonistas, del receptor, 5HT4, una gran cantidad, de núcleos, farmacofóricos, triptaminas, benzamidas, benzimidas, solonas, quinolinas, naftalimidas, benzoatos, y cetonas varias, es por lo tanto, un receptor, bastante promiscuo, en ese sentido, y con muchas cavidades, alostéricas, para albergar, tantos núcleos, distintos, ¿cuáles son las, aplicaciones, de estos compuestos? Bueno, en particular, los agonistas, como procinéticos, para incrementar, la motilidad gastrointestinal, y por lo tanto, van a ser útiles, para el colon irritable, que curse con, constipación, algunos problemas, es que para varios de ellos, como por ejemplo, para el, Tegacerod, se han reportado, efectos adversos, cardíacos, haciendo que tengan, que ser retirados, del mercado, así que todavía, hay mucho por innovar, en el, agonismo, 5HT4, ¿qué hay de los antagonistas? Lamentablemente, ya también tenemos, que hay una gran cantidad, de núcleos distintos, que pueden ser antagonistas, 5HT4, como indoles, estericiamidas, benzoatos, benzimidazolonas, y midazoles cetonas, por lo tanto, el receptor, también, es muy promiscuo, en ese sentido, y otra característica, del 5HT4, a diferencia, de los anteriores, receptores serotoninérgicos, es que este receptor, sí puede acomodar, aminas cuaternarias, si podemos tener, una molécula, con un amino, cuaternario, con carga positiva, permanente, afín al receptor, 5HT4, ojo, que en el caso, de colon irritable, se debe tener, especial cuidado, si es un problema, que cursa con, constipación, o hiperperistalsis, claramente, en los pacientes, con, constipación, tenemos que dar, un procinético, no ascien a alguien, con hiperperistalsis, ahí lo contrario, a nivel periférico, los antagonistas, 5HT4, podrían ser útiles, para el, colon irritable, para, suprimir la contracción, de la vejiga, y el reflujo, para modular, la secreción, de corticosteroides, y la contractilidad, atrial, a nivel central, un antagonista, 5HT4, podría ser útil, para restaurar, la función cognitiva, podría ser útil, por su efecto, ansiolítico, y también, para incrementar, la memoria, y el aprendizaje, se ha visto, que en pacientes, con Alzheimer, el receptor, 5HT4, está bastante, disminuido, por lo tanto, podría haber, alguna correlación, entre, una pérdida, 5HT4, y el desarrollo, de esta enfermedad, es por lo tanto, una enfermedad, multifactorial, aquí está la estructura, de varios antagonistas, 5HT4, y, vemos que, hay bastante, similitud, en algunos casos, con también, antagonistas, de tipo, 5HT3, como por ejemplo, en los dos últimos, los últimos, si ahí ustedes, lo comparan, con los que ya vimos, anteriormente, tienen similitud, con antagonistas, 5HT3, pero ojo, que recuerden, el receptor, 5HT3, es un canal, iónico, es distinto, a los demás, un pequeño apartado, acá, respecto al tratamiento, del colon irritable, que es algo, tan de moda, hoy en día, y que siempre, se pregunta, por esto, en farmacia, tenemos acá, la estructura, del compuesto, alocetron, y corresponde, a un antagonista, 5HT3, podría ser útil, sí, podría ser útil, en realidad, cualquier cetrón, podría ser útil, para el tratamiento, del colon irritable, que cursa con, constipación, por lo tanto, estas moléculas, de tipo, imidazólicas, indolimidazólicas, sí pueden tener, efecto, procinético, lo mismo, cualquier otro, derivado, similar al, tegacerol, o sea, cualquier otro, derivado, de tipo, indol, amínico, en este caso, era una función, de tipo, imino, o anidímica, pero recuerden, que ese compuesto, presentó, serios efectos, adversos, cardíacos, por lo cual, solo está disponible, para casos, de emergencia, pasamos ahora, al receptor, 5HT5A, bueno, las funciones, farmacológicas, son aún desconocidas, es un receptor, que está implicado, en muchas cosas, desde el control motor, hasta el desarrollo cerebral, así que, no nos vamos a detener acá, a ver, núcleos, en estudio, porque la verdad, es que no hay nada, todavía relevante, que haya salido al mercado, como fármaco, por lo tanto, hablemos mejor, del 5HT6, los primeros antagonistas, de este tipo, tuvieron, estructura, de tipo, arilsulfonamida, o sea, aquí tenemos, un núcleo, que sí está claramente, definido, pero como, antagonista, para el receptor, 5HT6, vamos a la estructura, de esto, ya, la alta afinidad, de varios, antipsicóticos, por 5HT6, sugiere, una implicancia, en esquizofrenia, efectivamente, y acá, varias moléculas, muchas de ellas, son antagonistas, 5HT6, excepto, el EMDT, que es un agonista, entonces, tenemos un problema, acá, hay un desconocimiento, general, de cuáles son, las variables, estructurales, que permiten, generar, o un agonista, o un antagonista, como norma general, los antagonistas, tienen mayor, libertad, estructural, para incorporar, anillos aromáticos, y para incrementarse, en el volumen, sin embargo, si ustedes, comparan, el agonista, EMDT, con el antagonista, PMDT, en estas abreviaturas, nótese, que la única diferencia, es que pasamos, de tener, un etil, a tener, un anillo aromático, bueno, dicho anillo aromático, incrementa, el tiempo de permanencia, en el receptor, haciendo que el compuesto, sea antagonista, incrementa, el tiempo de permanencia, porque genera, un piestacking adicional, en el receptor, no obstante, en los casos, de acá arriba, no tenemos, este patrón, y también hay antagonismo, tenemos una, diaril, sulfonamida, diaril, sulfonamida, en el centro, está la sulfonamida, me refiero a este grupo, funcional, es CO2 NH, acá, también hay una, diaril, sulfonamida, nótese, que la sulfonamida, está oculta, por así decirlo, lo mismo, que en este caso, de la derecha, diaril, sulfonamida, en el caso, aquí abajo, dice, agonista, o antagonista, dependiendo, de los sustituyentes, que tengamos en R, por lo tanto, para conseguir, antagonismo, o agonismo, eso va a depender, de los sustituyentes, que se conecten, a una sulfonamida, en posición 5, o de los sustituyentes, sobre el nitrógeno, de una cadena, etil, amina, lo último, que vamos a decir, es sobre el receptor, 5H, de 7, bastante nuevo, pero muy, muy estudiado, actualmente, hay algunos antagonistas, que están siendo, estudiados, por su aspecto, anti obesidad, supresor del apetito, por razones comerciales, o siempre se estudia bastante, tenemos acá, algunas moléculas, como agonistas, no tenemos, un único núcleo, farmacofórico, sino que podemos pasar, de patrones, estructurales, y mirasólicos, bastante pequeños, pasando por, aminotetralinas, como el 8, hidroxide, PAT, esto se parece bastante, a moléculas, alifáticas, largas, como, piperacinil, hexanonas, acá está la piperacina, y hexanona, porque tenemos, seis átomos en total, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, por otra parte, los antagonistas, pueden tener, una estructura variada, pero vemos siempre, o un centro, piperidínico, o un centro, piperacínico, químicamente hablando, pueden ser también, del tipo, aril, piperacina, aril, piperacina, también, podríamos tener, estructuras del tipo, sulfonamídicas, acá, aril, sulfonamida, lo mismo aquí abajo, y, me parece que había uno más, estos tres primeros, ya, son aril, sulfonamidas, aril, sulfonamidas, en los tres casos, se están estudiando también, porque tienen un potencial, efecto, antidepresivo, esta molécula que está acá, el Sb, 65604, está siendo ampliamente, investigado, por su potencial, antidepresivo, hoy en día, hay líneas de investigación, de nuevos antidepresivos, uno, en proteínas de transporte, de serotonina, de dopamina, y noradrenalina, también se investigan, antidepresivos, en receptores adrenérgicos, como el alfa 2, también se investigan, antidepresivos, en receptores serotoninérgicos, como los que ya hemos mencionado, hasta la fecha, desde el 5HT1A, hasta el 5HT7, y también se están estudiando, algunas estrategias duales, o sea, no tenemos por qué tener, un antidepresivo, que actúe en un único receptor, sino que al mismo tiempo, podríamos tener, efectos combinados, como por ejemplo, un bloqueo, de la recaptura, de noradrenalina, y serotonina, a la vez, como por ejemplo, un bloqueo, de los receptores alfa 2, que eran reguladores, y activación, de receptores serotoninérgicos, con una molécula, híbrida, como por ejemplo, el bloqueo, de la recaptura, de serotonina, y antagonismo, del receptor 5HT1A, somatodendrítico, ok, como por ejemplo, el bloqueo, de la captura, de serotonina, y antagonismo, 5HT2A, que recordarán, también, tenía este efecto, regulador, y este efecto, antagónico, 5HT2A, es responsable, de la disfunción sexual, provocada por, los inhibidores selectivos, de la recaptura, de serotonina, bueno, con esto, la verdad, es que hemos llegado al final, y hasta aquí, entraría, para la prueba, lo último, que voy a mencionar ahora, es nada más que, cómo es que se fue variando, un prototipo estructural, para llegar a un compuesto, prometedor, de tipo serotoninérgico, con actividad antidepresiva, aunque particularmente, el tema antidepresivo, lo vamos a volver a tocar, en una ponencia aparte, ya para, la tercera, unidad, o tercer bloque, de este curso, bueno, se encontró, que este núcleo, de tipo naftalénico, tenía, un PKI, de 7,2, ok, o sea, el menos logaritmo, de la constante de afinidad, serotoninérgica, era de 7,2, que podemos encontrar, acá, que nos llame un poco, la atención, en este prototipo, de partida, a ver, ahí, lamentablemente, va a ser el cursor, por este lado, borremos, lo que nos llama la atención, si estuviéramos nosotros, desarrollando un compuesto, serotoninérgico, es que tenemos, dos centros quirales, y ahí tenemos que preguntarnos, ¿es eso bueno? ¿es eso malo? ¿por qué? Tener muchos centros quirales, nunca es bueno, porque añade, la complicación, tanto sintética, como la complicación, de, la purificación, de los distintos, esterisómeros generados, ya al haber, dos centros quirales, tenemos un total, si recordamos, ¿no es cierto?, la quiralidad, de 2 elevado, a N, esterisómeros, donde N, es la cantidad, de centros quirales, en este caso, 4, 4 esterisómeros, y separar eso, es lento, esterioso, y es caro, también, se determinó, por lo tanto, habiendo sintetizado, todos los esterisómeros, o habiendo sintetizado, el compuesto, y habiendo, separado, los distintos componentes, que, la quiralidad R, en el primer caso, o sea, después de la sulfonamida, esto, bueno, en base a todos los farmacóforos, que ya hemos, eh, descrito, esta, es una aril, sulfonamida, bueno, en esta aril sulfonamida, el primer centro quiral, es indispensable, que sea R, pero el segundo no, no es esencial, que sea R, nótese, que, al definir, la molécula, ya, con la estereoquímica, que corresponde, el PKI, baja ligeramente, a 6,9, el PKI, es el menos logaritmo, de la constante de afinidad, serotoninérgica, por lo tanto, qué es lo que podemos hacer, para, sacarnos de este problema, no es esencial, que sea R, por lo tanto, eliminemos, el centro quiral, y eso nos va a generar, un 2 elevado a N, más chico, un 2 elevado a N, igual 2, porque solamente, vamos a tener acá, que ese centro quiral, puede estar R o S, pero la configuración R, es la esencial, por lo tanto, hay varias estrategias, para remover, un centro quiral, primero, lo más simple, eliminando el grupo metil, notese que en el primer caso, ya no está el grupo metil, está destacado ahí, en color azul, o bien, metilando dos veces, ahora ustedes dirán, eso es medio raro, bueno, la verdad es que no tanto, porque si metilan dos veces, el carbono, deja de ser quiral, porque ahora tiene, dos sustituyentes iguales, y, por otra parte, qué pasa, si el metil, de la quiralidad, si era importante, para la lipofilia, hay más que, eliminarlo, lo que nos conviene, es cambiarlo de posición, porque si lo cambiamos de posición, de la posición 3, a la posición 4, el carbono que tenemos ahí, es un carbono ahora, a quiral, porque por él, pasa un plano de simetría, así que ese carbono, ya no es quiral, aquí tenemos tres estrategias, y una de las que mejor, dio, desde el punto de vista, de la afinidad, fue esta última, o sea, dicho metil, tenía un componente, lipofílico, que aportaba a la actividad, con el fin de entender, la configuración, tridimensional, óptima, de este compuesto, se hizo un análisis, conformacional, y como podemos ver, al trazar una proyección, de Newman, observamos lo siguiente, a ver, acá está la sulfonamida, ya, y vamos a desarrollar, ahora toda esta zona, donde está, este metil de acá, con este metil de acá, lo vamos a desarrollar, en una proyección, de pseudo caballete, metil, y posteriormente metil, recuerden que este carbono, que está aquí, es un carbono, de configuración absoluta, R, para que tenga buena actividad, tiene que ser R, entonces, si tiene que ser R, note acá, la, el sentido de giro, de acuerdo a las reglas CIP, esta cosa sería, nitrógeno 1, cadena 2, metil 3, da la impresión, de que fuera una quiralidad, de tipo S, ¿no es cierto?, porque vemos que el orden, es antihorario, pero es R, dado que el protón, está para adelante, ¿ok?, por lo tanto, si ahora nosotros, trazamos la proyección, de Newman de esto, que está correctamente trazado, vemos que los dos metil, adoptan una disposición, Goch, entre sí, separados por 60 grados, ¿ok?, hagamos ahora, una representación, también, tridimensional, de esferas, de cómo es la molécula, en el espacio, y tenemos lo siguiente, permítanme devolverme un segundo, aquí hay algo que no mencioné, esta disposición, de 60 grados, entre los dos metil, es la disposición, óptima, desde el punto de vista, de Newman, que me separa, a los sustituyentes, más voluminosos, y que no genera, una repulsión directa, entre los dos grupos metil, porque no están, enfrente, el uno del otro, por lo tanto, ¿cómo podemos mantener, esta configuración, en el espacio, de qué manera, químicamente hablando, conectando un metil, con el otro, por ejemplo, para conseguir, la rigidización, de esta conformación, y acá tenemos, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, recién, nótese, acá estaría, la conexión, de los dos metiles, mientras que aquí, está la sulfonamida, ok, y aquí estamos, conectando, un metil con otro, con, estos otros dos, ok, estamos añadiendo, acá, un carbono, para generar, un ciclo, de cuatro, átomos, podemos entonces, generar, un ciclo, de, perdón, de cinco átomos, quise decir, podemos generar, un ciclo, de seis, átomos, o, no podemos, generar un ciclo, ustedes se fijan, en el último caso, no tenemos, la estructura, ciclada, sino que, es la estructura libre, donde acá, está el metil, que mencionábamos, delante, acá está el otro metil, en una disposición, goch, y nosotros, estábamos viendo, si es que, de qué manera, podíamos rigidizar, esto, añadiendo, un ciclo, podemos añadir, un ciclo, de esta manera, formar, un anillo de cinco, o formar, un anillo de seis, y ahí tenemos, que preguntarnos, cuál va a ser, la configuración, más estable, cuál va a ser, también, la molécula, que nos genere, el compuesto, más activo, o con menor, complicación sintética, veámoslo, en el plano, podemos rigidizar, con un anillo, de seis, o podemos rigidizar, con un anillo, de cinco, ahora alguien, puede decir, bueno, profesor, pero, para qué hacer, esta molestia, de rigidizar, la molécula, por qué no dejarla, así nomás, abierta, resulta, que cuando una molécula, no está rigidizada, es muy promiscua, y tiene mucha afinidad, por varios receptores, así que, desde el punto de vista, de la selectividad, es bueno, tener una estructura, más rígida, no es bueno, tener algo, ultra, ultra, flexible, bien, tenemos que, al primer compuesto, se le midió, la afinidad, serotoninérgica, y fue, 7,8, ok, bueno, particularmente, esto es, afinidad, 5HT7, por lo tanto, es un estudio, de un compuesto, antidepresivo, el segundo, fue, 8.0, por lo tanto, ¿cuál tiene mayor, afinidad? como es un PKI, un menos logaritmo, el segundo caso, es mejor, se concluye, que conviene, rigidizar, con un anillo, de 5, y no con un anillo, de 6, se dieron cuenta, también, que la configuración, R, era la configuración, preferida, se sigue manteniendo eso, que sea R, el centro virales, tiene que seguir, siendo R, posteriormente, dado que la molécula, ya incrementó, considerablemente, su lipofilia, al colocarle, más carbonos, dentro de la estructura, una manera, de bajar la lipofilia, fue, eliminando, uno de los anillos, aromáticos, y reemplazándolo, por un grupo metil, vemos, que la afinidad, aumenta, a 8,5, posteriormente, acá donde está el metil, se probaron, varios grupos funcionales, distintos, para ver, si es que mejoraba, la afinidad, y se encontró, que en vez de un grupo, alquílico, hidrofóbico, era mucho mejor, tener un grupo polar, por ejemplo, un OH, o sea, un fenol, PKI, 8,9, con el fin de, incorporar ahora, un motivo farmacofórico, o sea, un motivo, serotoninérgico, como el anillo indol, se les ocurrió, a los investigadores, reemplazar el OH, por un NH, ok, entonces, nótese, el OH, es reemplazado, por un NH, pero, como un indol, sea ciclado, y eso nos da origen, a un indol, el punto es, si es un indol, decían los investigadores, se va a parecer más, a la serotonina, y por lo tanto, va a tener mayor chance, mayor tendencia, a efectivamente, unirse al receptor, 5, HT7 serotoninérgico, el PKI, es de 8,6, así que, no bajó, significativamente, tampoco aumentó, pero ahora, tenemos un núcleo, farmacofórico, que se asemeja, más a la serotonina, ahora bien, resulta, de que, el nitrógeno, con el grupo metil, en los experimentos, en vivo, se dieron cuenta, de que era, metabólicamente, en otras palabras, este sistema, que está acá, se metabolizaba, rápidamente, por la N, de alquilación, o sea, el sistema, se podía abrir, rápidamente, por acción enzimática, con el fin, de incrementar, el volumen, en esa zona, generando, un impedimento, estérico, para la degradación, enzimática, se probaron, distintos grupos, que añadieran, volumen, que añadieran, impedimento, estérico, encontrando, de que era posible, cambiar, el grupo metil, por grupos, voluminosos, como por ejemplo, un fluoro, benzoilo, o un cloro, fenoxi, y eso, nos llevó, a estos dos compuestos, finales, con valores, de pk y, bastante elevados, 9.08, y, 8,7, finalmente, el compuesto, se decidió, estudiar, ok, ahora, uno dirá, bueno, por qué, el de 8,7, y no el de 9,08, por razones, farmacocinéticas, de nuevo, ok, el compuesto, de 9,08, también, incrementa, considerablemente, su lipofilia, se hace, menos soluble, más difícil, de manipular, entonces, ahí tenemos, como a partir, de distintas secuencias, y análisis, podemos, una estructura, prototipo, y la modificando, para conseguir algo, que finalmente, tenga, un perfil prometedor, para estudios, clínicos, esta es la última, diapositiva, hasta aquí, para la evaluación, que les vaya excelente.